¡Ay, este norteño! Los hombres más rudos y sus mujeres es el estilo mapeño. En su música encontramos el estilo vaquero del mapeño. Del barachazo, con el gocho, la bota. Entre otras, son algunas de las canciones que se van a escuchar. ¡Se oiga el norte! Si quieres, te pueden mover, no sé si te quieren ponerle aquí, vamos a... ¡Se rompa el tacón! ¡Que lo grabe! ¡Porque yo me quiero mirar! Yo tengo una ya diosita que dice mucho en sonora. Y cuando yo baila cumbia y que la vea se enamora. Y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Ay, bella cosita, ay, bella cosita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, bella cosita, ay, bella cosita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, bella cosita, ay, bella cosita Ay, bella cosita Ay, bella cosita, ay, bella cosita Ay, bella cosita, ay, bella cosita Ay, bella cosita, ay, bella cosita ¡Vamos! 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 Y que no nos ponemos de pie todos y empezamos a bailar. ¡Vamos! 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 Llegaron selecciones, todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja porque anoche fui a bailar ¡Que vieja tan desgraciada no me piso perdonar! Que andaba comprando votas para yo el día a bailar ¡Vota de botín, vota de botón, vota de botana comparte la corneón! Jotá de botín, jotá de botón, jotá de botán, algo pasa el canso por Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja porque anoche fui a bailar Que vieja tan desgraciada no me quiso perdonar A mí me votó mi vieja porque anoche fui a bailar Jotá de botín, jotá de botón